El título de concesión que otorgaron los municipios de la zona conurbada a Grupo Más señala que la empresa debe garantizar la dotación de agua potable a la población con la calidad para su consumo, deben dar el tratamiento de las aguas residuales y dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. En ese panorama, Angélica Navarrete, presidenta del Sindicato del Sistema de Agua y Sanamiento, destacó que cuando el SAS fue removido, dejaron 38 plantas de tratamiento y de rebombeo. Actualmente tienen conocimiento que la planta de tratamiento y aguas residuales norte es la única que está funcionando y no al 100% de su capacidad. En un recorrido por diferentes puntos de la zona conurbada, los extrabajadores del SAS, Ángel Robleda Gómez y Rogelio Bonilla Martínez, mostraron colectores pluviales donde afirmaron aguas negras son vertidas al mar y a los ríos. Este colector, si pasa usted a cierta hora, 12 a 3 de la tarde, llega un olor fétido. Eso es porque están descargando las aguas negras. Y se puede comprobar viniendo a esa hora que cuando los ríos del sol pegan más, sale a salir más el olor. Otro colector pluvial que vierte aguas negras se encuentra en la avenida Salvador Díaz Mirón y Dominicas, en la colonia Las Antillas. Este recibe descargas de múltiples colonias de la ciudad de Veracruz y Boca del Río. Afirmaron que el agua sin tratar termina en el río Jamapa. Existe otro desagüe en Río Medio, en la parte de atrás de una planta potabilizadora sin funcionar, la cual cuenta con una salida a un arroyo donde el líquido cae crudo y llega hasta el mar. Señalaron que hay otro factor que demuestra que el agua no fue tratada. Aquí desemboca, aquí a este arroyo que es el arroyo de remedio, pasa por un lado del basurero y sale directamente al mar. Tendría que salir cristalina, cristalina porque ya pasa por un proceso ya de tratamiento. Sin embargo, sale verdosa el agua, es de señas que no la están tratando. Los ex trabajadores del SAS mostraron además zonas donde el grupo CAP ha hecho lo mismo en la zona de Boca del Río, sobre todo en la parte donde suelen estar turistas. Y en ese sentido, el jefe de inspección de la Procuraduría del Medio Ambiente, Gaspar Montiagudo Hernández, dijo que está confirmado que las plantas de tratamiento de la zona conurbada Veracruz, Medellín y en Boca del Río no están funcionando y que por años han venido ocasionando un grave problema de contaminación, por lo que se están preparando para proceder. Por parte de la Procuraduría ya tenemos todo documentado, estamos viendo las cosas y ha acelerado parte inclusive también a la Conagua. Profeta también tiene sus propios expedientes por lo mismo de la situación de la contaminación. El problema aquí es la intención hacia donde vamos a llegar, vamos a llegar con todas las plantas de tratamiento. Vamos a iniciar en unos días ya el programa para verificar una por una de las plantas de tratamiento de la zona conurbada, toda vez que sí es una gran contaminación la que se está vendiendo hacia los mantos los trabajadores del SAS, quienes llevan cuatro años buscando su reinstalación y los pagos de prestaciones que les deben, así como el movimiento civil independiente, confirmaron que los únicos que han atendido estos temas han sido los legisladores locales y federales de Morena, así como el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Actualmente en el Congreso de Veracruz, el grupo legislativo de Morena está trabajando en la cancelación. Esto lo aseguró el coordinador de la bancada, Juan Javier Gómez Casarín. La verdad yo sí estoy empeñado en querer cancelarlo, y así lo digo, en querer cancelarle la concesión a esta empresa, que no ha hecho otra cosa más que actos de corrupción, cobrando el agua más cara en todo el país, es cobrada en la ciudad de Veracruz y en la zona conurbana. Abraham Nazar, RTV, más noticias.